¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo los mejores celulares de gama media, vamos a ir del más barato al más caro y vienen muy buenas opciones, así que ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! Y traer todos estos celulares que vemos en los top, como este es el caso de los celulares gama media, en este caso vamos a hablar de celulares que van desde los $5,500 pesos hasta los $10,000 pesos mexicanos, que me parece un buen rango de precios, celulares gama media que te dan potencia, algunos te dan mejor batería, otros te dan mejor pantalla, entonces vamos a ver específicamente los puntos buenos de cada uno de estos dispositivos. Empezamos con uno de los más recientes de Motorola, Moto G41, un dispositivo que ya cuenta con un panel Max Vision OLED de 6,4 pulgadas, algo así como 16 centímetros, que me parece de lo más destacable de este dispositivo, al tener un precio de los más bajos que encuentras en el mercado respecto a la gama media, ya contar con un panel OLED me parece a mí una gran ganancia, además tenemos el notch en forma de puntito, lo cual te hace aprovechar mucho mejor precisamente ese panel OLED. Vamos a encontrar un procesador de Mediatek, un Helio G85 que no está nada mal, aunque no lo resalto como uno de sus puntos fuertes, además vamos a encontrar 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, además ampliables mediante microSD, lo cual sí es de destacar, porque puedes ampliar la memoria hasta 1 TB, entonces respecto a eso no te va a faltar, además vamos a encontrar con 48 megapíxeles la cámara principal, 13 megapíxeles la cámara frontal y 5000 mAh de batería con carga rápida de 30 watts, que digamos es lo estándar en este tipo de dispositivos, muy buena batería con una buena carga rápida simplemente, además vamos a tener sonido Dolby Atmos, jack de 3.5 y lector de huellas lateral para este dispositivo, y otra de las cosas a destacar es su diseño repelente al agua, si bien no es sumergible, ya que traiga ese tipo de resistencia a salpicaduras y algunas gotas de lluvia por ejemplo, la verdad es una gran ganancia en este tipo de dispositivos, este Moto G41 ya lo puedes comprar desde la tienda oficial de Motorola y también en Walmart o algunas otras tiendas acá en México, por alrededor de 5.700 pesos mexicanos, algo así como 277 dólares, empezamos muy fuertes con este dispositivo de gama media, no podían faltar los Xiaomi en este tipo de videos, vamos con el Poco X3 GT, uno de los que más recomiendo yo personalmente a los gamers que no tienen tanto presupuesto, este teléfono tiene un panel IPS, pero ya tenemos tasa de refresco elevada hasta 120 Hz, además con protección Gorilla Glass Victus, es decir que si se te llega a caer o si llegas a apretar de más un poquito la pantalla va a tener un poquito más de protección que otros dispositivos, vamos a encontrar en su procesador uno de MediaTek, un Dimensity 1100 que no está nada mal, 8 GB de RAM por defecto es la versión más básica, con 128 o 256 de almacenamiento, me parece que es de lo más potente que consigues en este rango de gama media, sobre todo el procesador y la memoria RAM es lo que destaco en este dispositivo porque potencia no te va a hacer falta a la hora de disfrutar de tus videojuegos favoritos, además vamos a encontrar cámara principal de 64 megapíxeles, 16 megapíxeles para la frontal, pero tenemos 5000 miliamperios de batería con carga rápida de 67 watts, otro de los destacables de este dispositivo es esa carga rápida, en aproximadamente 45 minutos se va a cargar del 0 al 100% tu dispositivo, además vamos a encontrar ya conectividad 5G, lector de huellas lateral, altavoces estéreo, Bluetooth 5.2 lo que te da una mejor conexión, te lo recomiendo muchísimo sobre todo por la potencia y por el precio que lo llegas a encontrar en Amazon por alrededor de 6 mil pesos mexicanos, 291 dólares y lo puedes encontrar todavía más barato en páginas como AliExpress, entonces te dejo los links aquí abajo en la descripción. Pasamos con otro bastante interesante y del que no muchos hablan ni hablaron en su momento cuando salió porque ya tiene algunos meses, pero yo lo recomiendo bastante para este 2022, OnePlus Nord CE 5G, un teléfono que tiene un panel ya AMOLED de 6,43 pulgadas, además con taza de refresco de 90 Hz y es compatible con HDR10+, es decir que ya va a tener una mejor calidad dentro de la pantalla, en su procesador vamos a encontrar uno de Qualcomm, un Snapdragon 750G que a mí personalmente en la gama media es de mis favoritos, además tendremos versiones de 6,8 y hasta 12 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento, la verdad bastante bien, sobre todo el procesador y el panel AMOLED es de lo más destacable de este teléfono, tenemos 64 megapíxeles para la cámara principal, 16 megapíxeles para la cámara frontal, además tenemos 4500 mAh de batería con una carga rápida de 30 watts, la verdad también está bastante bien, aunque la batería le hace falta un poquito más para mi gusto y sin problema te va a llegar al final del día, entonces este teléfono te lo recomiendo sobre todo para disfrutar de una mejor experiencia, tanto en tus redes sociales, en tus videojuegos favoritos y sobre todo en el apartado multimedia con ese panel AMOLED y taza de refresco de 90 Hz, entonces este teléfono es 100% disfrutable, también vamos a encontrar obviamente conexión 5G, Android 11 y también un jack de 3.5 para conectar tus auriculares, este teléfono lo llegas a encontrar por alrededor de 7500 pesos mexicanos, algo así como 364 dólares, lo consigues más fácilmente desde AliExpress, vamos con los últimos dos, este dispositivo es de los más vendidos acá en México y de los más vendidos en Amazon, un tanto que hasta tiene descuento, Realme GT Master Edition, uno de mis favoritos sobre todo por el diseño y si llegas a encontrar este en color gris con el diseño ahí con la firma en la parte trasera, me parece la mejor elección, pero si no tienes todavía otras versiones en otros colores que también están bastante bien, este teléfono tiene una pantalla de 6,4 pulgadas, es un panel AMOLED, además con 120 Hz en la taza de refresco también te da otra velocidad, este dispositivo cuenta con un procesador de Qualcomm, un Snapdragon 778, el cual también es de mis favoritos en la gama media, te da un buen rendimiento con la multitarea, con tus videojuegos, en todo va a ser un celular de lo más completo que encuentras en el mercado, tenemos una versión oficial acá en México con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, pero desde AliExpress puedes conseguir una versión un poquito menos equipada y la versión todavía más equipada, entonces este teléfono además cuenta con 64 megapíxeles para la cámara principal, 32 megapíxeles la cámara frontal, la batería es donde me parece se queda un poquito corto con 4300 mAh, pero lo compensa con la carga rápida de 65 watts, es decir se va a cargar prácticamente en 40 minutos del 0 al 100%, además como te digo el rendimiento es de lo más destacable y vamos a encontrar también una pantalla resistente a rayones y con cristal curvado de 2.5D, además su peso no supera los 180 gramos, entonces también es bastante ligerito este dispositivo a pesar de que se ve más grande por el diseño, pero sin duda lo que más me gusta de este dispositivo es el rendimiento, el diseño y la buena funcionalidad que te da en el día a día este Realme GT Master Edition, el cual lo vas a encontrar por alrededor de 8 mil pesos mexicanos, algo así como 389 dólares, aunque lo puedes conseguir todavía más barato acá en México en algunas tiendas como Dotto, como Telmov o algunas otras que tengan algún tipo de descuento, entonces lo puedes encontrar todavía más barato, por eso lo considero uno de los mejores para comprar en este 2022. Y pasamos con el último, uno de mis favoritos y el cual ya considero un poquito gama media alta por así decirlo, estoy hablando del Motorola Moto Edge 20, el cual ya tuvimos aquí en el canal, se los dejo por acá arriba en una tarjetita para que vean el análisis completo de ese dispositivo, el cual tiene una diagonal de pantalla de 6,7 pulgadas, resolución Full HD+, además es un panel Max Vision OLED, muy característico de Motorola pero que se veía increíble, no tenemos curvas en ese dispositivo, lo que lo hace todavía más bonito el diseño, es más cuadrado que cualquier otro dispositivo que veamos actualmente, me parece que es de los más bonitos respecto a celulares Android que encuentras a día de hoy, eso es algo a destacar, además la tasa de refresco llega hasta los 144 Hz, lo cual también es muy destacable, generalmente este tipo de dispositivos se elevan hasta los 16,000 pesos y de ahí para arriba, sobre todo con un panel AMOLED y con tasa de refresco tan elevada como este dispositivo, además su procesador es uno de mis favoritos también, un Qualcomm Snapdragon 778G con videojuegos y con cualquier cosa que le metas, cualquier aplicación la va a correr a la máxima velocidad, tenemos versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo cual no está nada mal, quizás es uno de los puntos más frágiles, la memoria RAM y el almacenamiento, porque no lo puedes ampliar mediante microSD, pero bueno, no está nada mal, además tenemos cámara principal de 108 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles, con un zoom óptico de hasta 1x3, entonces también la cámara es algo a destacar en este Motorola Edge 20, la versión de en medio, digámoslo así, 32 megapíxeles para la cámara frontal, la cual también la disfruté bastante, tenemos 4.000 mAh de batería, que es donde me parece también se queda corto, pero tenemos 30 watts en la carga rápida, entonces tampoco es tanta la batería ni tanto la carga rápida, es donde flaquea un poquito este Motorola Moto Edge 20, pero bueno, te va a llegar al final del día con alrededor de 10 a 15% si lo utilizas bastante, entonces no está nada mal. Cositas a destacar de este teléfono, tenemos conectividad 5G, vamos a tener altavoces estéreo, un lector de huellas lateral bastante rápido y tenemos certificación IP52, es decir, es resistente a salpicaduras. Este teléfono generalmente estaba más caro, hoy en día ya lo puedes encontrar mucho más barato, en alrededor de 8.900 pesos mexicanos, algo así como 432 dólares, me parece tu mejor elección si quieres un celular completo, prácticamente en todos los apartados, este Motorola Edge 20 me parece la mejor elección, si yo tuviera que elegir alguno de esta lista, sin duda me quedo con este Motorola Edge 20, por el precio, por las prestaciones que da y sobre todo también por el diseño tan bonito que tiene. Y pues bueno chicos, ustedes cuéntenme aquí abajo en los comentarios con cuál de todos estos se quedarían, cuál nos faltó meter en esta lista y cuál les gustaría ver próximamente aquí en el canal. Y si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye. ¡Suscríbete al canal!